¡Suscríbete al canal! Les voy a enseñar mi maquillaje hoy en día como es Súper básico, súper fácil de recrear Estoy... ¡Ah! Hoy me levanté súper, súper, súper enferma O sea, se me va a ir la voz en breve Entonces hay que aprovecharla Ok, entonces empecemos Si no me da tiempo de plano de lavarme la cara Me paso por lo menos una toallita con agua micelar O sea, pero sí trato de cuidarme mucho la cara Antes de ponerme los productos que me vaya a poner Entonces lo primero que hago es Me pongo, después de que me haya lavado la cara y todo Lo primero que hago es ponerme esta crema Que ahorita estoy obsesionada con esta crema Es de Homorobixa Homorobixa, Homorobixa Siempre lo digo mal Homorobixa De una marca de Budapest Estoy obsesionada O sea, no entienden cómo te deja la piel de luminosa Lo que hago es, después de que me pongo el serum Me lavo la cara y todo Me pongo esta crema Que van a ver por qué me la estoy poniendo así Y me pongo Este sí sigue siendo el mismo Creo que de el pasado video que les hice De mi rutina de maquillaje Pero este sí sigue siendo el mismo O sea, este es mi Mi brother Este producto es mi brother del alma Nunca lo voy a dejar Sí, es una crema Nunca había visto el paquete Es una crema de bronceado De Drunk Elephant Y o sea, please vean O sea, yo de verdad estoy obsesionada con este producto Antes me lo ponía sin mezclarlo con crema O sea, muchas veces me lo ponía sin mezclarlo con crema Y ya me he puesto a fijarme bien De la diferencia que es ponértelo con crema y sin crema Sin crema como que a veces se te puede parchar Si tienes la cara muy seca A mí me gusta que la piel se vea muy luminosa Entonces eso ya es de gustos Y cuando me la pongo sin crema No se me ve tan luminosa la piel Entonces, que también se sigue viendo muy bien O sea, hay muchas veces que yo me la ponía sin crema Pero como me gusta ese efecto como de luminosidad Con crema se ve espectacular Entonces me pongo la crema en esos puntos Y después con literal una gotita así Me lo distribuyo Ok Lo distribuyo alrededor de esos cuatro puntos Luego, por nada más hacerle así rápido Lo que me pasa es que me dejo como grumitos Que no me esparcí bien Y ya después cuando se seca ya se ve O sea, se te parcha Y no se ve bien Entonces, el secreto de un buen maquillaje Y lo he escuchado de maquillistas Y lo he escuchado de mi mamá Es difuminar muy bien Estoy ahorita usando este concealer de Dior Lo que sale aquí O sea, lo quería leer El concealer sale que es full coverage Probablemente si te pones más Sí te va a hacer full, full coverage Pero como yo literalmente van a ver Nada más les pongo estos puntitos así Lo que me gusta de este concealer Es que te cubre lo que te tiene que cubrir No de más y no menos O sea, está en su punto exacto Yo estoy usando el número 25 Todo lo rojo que tenía aquí en la nariz Porque estoy enferma Vean lo bien que lo cubre Y literal me puse de que tres puntitos O sea, nada Literal, si pudiera hacerme todo el maquillaje Solamente con los dedos lo haría Solo que como tengo cosas en polvo Ya tengo que usar brochas Pero podría subsistir fácilmente con solamente mis manos O sea, este concealer a mí me encantó el color O sea, vean de verdad la luz que te da Súper, súper, súper natural Y la forma en la que me estoy poniendo el concealer También ayuda muchísimo Porque me tapo justamente como Esos, esas ojeras que tengo justamente aquí Me las tapa Justo como me las tiene que tapar O sea, súper sutil O sea, no me quita ni pecas ni nada Y a la vez me está dando mucha luz Y después con este truquillo De ponerte como la línea Te levanta muchísimo la mirada Bueno, lo que resta Me lo pongo en los párpados Para que tampoco todo se vea luminoso Y un párpado ahí cansado Ahora, siguiente paso Me voy literalmente directito al bronzer Yo uso a veces de stick O sea, de que es Les voy a decir honesta Se me acabó y no sé si lo tiré Pero es Es este Y es de Es de Lancome Y es el 100 Es el número 13 O uso el De Chanel Espectacular Que también ya se me está acabando Básicamente este ya se me acabó O sea, vean esto Este es Soleil Tan de Chanel Que igual Son espectaculares O sea, si se quieren ir por algo líquido Yo les recomendaría Este o este O sea, de verdad son Top Lo bueno de este de Chanel Es que te deja muy dorada O sea, literalmente Como si te acabaras de broncear Y lo bueno de este de Lancome Es que te marca muy bien Te define muy bien Donde quieres estar Como bronceada Donde quieres como marcar Ese bone structure Entonces Cualquiera de los dos Dependiendo para lo que quieran Los recomiendo O sea, yo soy fan De estos dos productos Estos dos productos Son productos De los que sí estoy aferrada Y el siguiente Que les voy a enseñar Es El amor de mi vida Ya que mi mamá Me lo presentó Desde que estoy Chiquitita Y era de las cosas Que le robaba Entonces Aparte de que tiene Tengo un Attachment Personal a él O sea, el color No he encontrado Otro color Que se iguale A este broncear Y es de polvo Me pondría el de líquido Pero Les quiero enseñar Este Siempre se los enseño Es el de Guerlain El terracota Y ahí pueden ver El color Es Deep Y ya Lo que hago es Literalmente Me marco Ya saben Donde siempre Donde termina mi Bueno, donde empieza Mi oreja Ahí es donde me marco Más que nada El broncear Y ya después Un poquito Lo que resta En la brocha Me lo paso Alrededor de la cara Como para que Se iguale un poquito El color Lo trato de hacer Como en círculos Para no parcharme Y que se vea Como súper marcado Ya saben No es el típico Broncear Como súper café 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 Que se va a ver En tu cara Después Como que te pusiste Broncer Este es como Un broncer Que te da Como ese toque De que te fuiste Literalmente A broncear A la playa Entonces ese color A mí me encanta Me paso a las cejas Este producto No es que yo lo recomiende De cejas Es lo que hay ahorita Pero se me acabó El mío de Anastasia Que es literal Una bolita así Y es polvito Y ahorita en Sephora Está agotado Entonces lo que he hecho Estos últimos días Es ponerme Con Este de aquí Es cualquier café La verdad Que encuentren Que les haga match A su color de pelo Y yo uso ese Ahorita Ahorita como que Ya me acomodé a ese Y es literal De la palette De Lancome Entonces Las hechas Hechas y derechas Realmente esto es lo más fácil Que existe Porque es Me paso con el bronzer Como si fuera Como si fuera sombra Me lo paso en los párpados Me hago Mi famoso Foxy Eye Que es literalmente Ese Foxy Eye Ya es Parte de mí Me levanta muchísimo La mirada Lo van a ver Los que sean nuevos Van a ver El famoso Foxy Eye De Ale A la mitad Del párpado Un poquito menos De la mitad Me hago Línea así En esta dirección Súper delgadita Ahí va una ¿Ok? Desde Abajito O sea, no desde Esta línea abajo Sino nada más Desde acá Para que se una De la sombra Literal Es Un Una Mini línea Y todo esto Es que se vea Súper delgadita O sea, como si Así fuera tu ojo O sea, te agranda mucho El ojo Y te hace una mirada Muy bonita O sea, te hace una mirada Literal como De gatito Y hace lo mismo Con el otro ojo Con una brocha Así como Súper igual Delgada Agarro Mezclo Algún rojo Que tengan Porque el rojo Hace que se abra Mucho el ojo Algún rojo Pero tipo Que también tenga Como tono de tierra O sea, tampoco se vean Por el rojo así Rojo de boca El rojo rojo no O sea, un rojo Sí Como tono de tierra Y lo mezclo Un pelín Con el café Para que también Se mezcle Como lo vamos a poner Abajo del ojo Para que se mezcle Un poquito Con las pestañas Entonces agarro el rojito Y un pelín Del café Es una línea Súper Delgadita Y ya También eso Me ayuda mucho A abrir el ojo Por último Ya se me está acabando Mi blush Entonces no se los voy a enseñar Ya se me está acabando Pero Con la misma brocha Y todo O sea, yo de verdad Aquí Soy multiuso Y todo Y todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Pongo un poquito En la nariz Como si nos hubiéramos ido A Acapulco A broncear Huele delicioso Y bueno Chiquirrines Eso sería todo Por el día de hoy Mi maquillaje Miren ahorita No sé por qué Llegó una luz Del más allá Y lo pueden ver más Se me olvidó la boca La boca Normalmente No me la pinto mucho Pero Si me estoy poniendo ahorita Muchísimo Me la estoy humectando mucho Porque aquí está Haciendo de vez en cuando Frío De vez en cuando No Entonces mi boca Está como Reseca No reseca No reseca Ahí pueden ver El maquillaje Sí, sí traigo pestañas Extensiones de pestañas Sé que me lo van a preguntar Y siempre comparto En mi Instagram Donde me las hago Aquí en Madrid Por si llegan a venir Cada persona Que me topo en la calle Y me pregunta Mis pestañas Me dicen Que es literal O sea Se ven súper naturales O sea Hasta me preguntan ¿Son tuyas o no? Porque se ven Súper, súper, súper Naturales Y es justo lo que yo Siempre busqué En ponerme extensiones De pestañas O sea Que se ven súper naturales Para ya no ponerme Rimmel Ni nada Porque bueno Ya saben Toda la historia De que tengo yo Los ojos muy sensibles Y no me puedo estar Poniendo yo Productos de Rimmel Entonces por eso Entonces por eso Yo decidí ponerme Las extensiones De pestañas Para no sentirme No arreglada Por no estarme Poniendo Rimmel Y pues ya Nada más tenerlas Y no tocarme nunca El ojo O sea Yo Como tengo los ojos Tan sensibles Yo no me puedo estar Tocando los ojos Rascando los ojos Poniéndome cosas En los ojos Literal no me los toco Entonces Soy fan De estas extensiones De pestañas Porque aparte a mí No me tiran las mías O sea No sé si sea por el pegamento Por cómo me las pone Por mi tipo de pestaña O sea Tampoco quiero Decir que Sus pestañas No se les van a caer Si se ponen extensiones De pestañas Pero a mí En lo personal A mí no se me han caído Las mías Al contrario A mí me ha ayudado mucho A que me crezcan Mis propias pestañas Por el mismo hecho De la cuestión Que yo tengo En mis ojos De que no me los puedo Estar tocando Y que mis pestañas Son muy frágiles Con productos Entonces A mí me ha ido muy bien En Instagram Siempre comparto Donde me las hago Me las hago En Serrano228 Se llama Las Maltería Y es de Dairis Una amiga mía Porque literalmente Es mi amiga personal La amo con todo mi ser Si van Búsquenla a ella Es una crack Me hace Ella me hace las cejas Ella me hace las pestañas Ella me hace el labio Ella me hace todo Todo, todo, todo Ya llevo yendo con ella Casi un año Literal Y soy fan De Dairis Dairis, te amo Y si quieren algún Otro tutorial Update De cómo me lavo la cara Update de la noche Lo que sea Lo dejan en los comentarios ¿Por qué me despedí así? ¿Acaso no hemos hecho Videos últimamente Que ya se me olvidó? Nos vemos en el siguiente Video de YouTube Chao